¡Ah, se me cayó uno por accidente! ¡Ay, qué pasó! ¿Se cayó? ¡Ya! ¡Ah, se me cayó! ¡Ah, se me cayó! La parte pasada fue una completa locura. Bueno, aparte de que, como se dice, estuve con el tema de una escena romántica entre Sayuri y Yo, hubo una discusión entre Natsuki y Yuri. Que fue súper brutal. Y para aquellos que no lo vieron, les recomiendo ir a verlo. No sé si se escucha bien el volumen. Ahí. Bueno, no sé. No quiero que se escuche tan alto, pero tampoco tan bajo, porque quiero que también se escuche mi voz. Bueno, vamos a seguir con la ruta de Sayuri. Bueno, nadie comentó. Gilipollas. No sé si. No, aún así voy a seguir con la ruta de Sayuri. Muchos lo votaron. Así que sigamos con la ruta de Sayuri. A ver, veamos. La parte pasada tuve suerte de no equivocarme. A ver, vamos a ver cómo me va en este. Obviamente voy a escoger aquí Torpe, porque es característico de Sayuri. Lo sabía. Desastre, no sé. Mejillas, no sé. Lirio. Jaula. Jaula. No, no, no. Ya empezamos con el pie izquierdo. Animar. Ahí ya, vale. Prisca. Vale. Ruidoso. Ya. Salto. No, salto no era, salto no era. La parte pasada salto era Natsuke. Así que, a ver. Ah. Miseria. Ah, ya, menos vale. ¿Juntos? Ya. Tragedia, no sé. Encanto, determinación. No, 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 no. Ya, no, no. Vamos, venjax. Divertido. Ya. Llorar podría ser lindo. No, suena Natsuki. Perrito. Pasión. Respirar. Llorar. Ya. Asustadizo. Suena a Yuri. Ira. Remance. Soleado. Anhelo. Maravilloso. Maravilloso. Ya. Dolor. Dolor. Ya. Bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos, venjax. Fibrante. Esperanza. Compras flor. Lágrimas. Lágrimas. Ya. Muy bien. Depresión. Ya. Reir. Ya. Ay, aquí ya no sé qué poner. Cautiva. No. Ok, bueno, total, la mayoría fueron para hasta yo, así que estoy bien. Ya. Uy, ¿por qué? ¿Por qué cada vez que grabo Gameplay si se escuchan metarrones? No sé si lo escuchan ustedes. A ver. Cantar. Ya, muy bien. Quedan tres palabras, no, no, dos, no sé. Bailar. Ya. Jugar. Ya, una más. Ya, ya está. Desgracia. Ya está. Sayori. Y sin al 100. Hace solo unos días, nunca hubiera pensado que esperaría tanto de una actividad extracurricular. Pero aquí estoy, de regreso para otra reunión del club y anticipando las nuevas travesuras de todas. La escena habitual me espera cuando entro en la sala del club. Hola, Benjax. Hola, Sayori. ¿Cómo estás? Espero que esta vez no la cagues, ¿no? Como en la parte pasada que la cagaste un poquito, pero aún así lograste recompensarlo al solucionar las cosas entre Yuri y Natsuki. Así que sigue así. ¡Hey, Sayori! Parece que estás de buen humor hoy. Todavía no estoy acostumbrada a que estés en el club. Eso es todo. Es así. Bueno, es bueno verte tan alegre. Como sea. ¿Qué hay de nuevo? Oh, tengo algunas noticias emocionantes. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Sabías que... que la tienda de estudiantes vende esa nueva marca de leche y de fresa ahora? Lo vi cuando pasé de camino aquí. Ah, debería haber sabido que no debo esperar noticias reales de Sayori. Eh, no creo haberla probado todavía. No sé, la leche de fresa suele ser demasiado dulce para mí. ¿Qué? Pero le va muy bien con el pan de melón. Con el pan de melón. ¿Qué es eso? Si alguien lo sabe, por favor, decirlo. Sayori, podrías comer un paquete de azúcar entero y todavía dirías que no es necesariamente dulce. No, aquí ya con esto me da a entender que Sayori se parece a Pinkie Pie y un poco a Nuti. O ambos, no sé. ¡Ey! Esto es una exageración. Nah. En serio, va muy bien con el pan. La leche es dulce, pero todavía tiene ese sabor único de la fresa que se ve facilitado por la riqueza de la leche. Y cuando lo combinas con pan fresco, la dulzura se extiende aún más para que tenga la cantidad justa de sabor. ¡Wow! ¿Cuándo te convirtiste en Gordon Ramsay? ¡Ja! Soy un experto en comida, así que debes confiar en mí con esto. Quiero decir, dada la cantidad de refrigerios que comes todos los días, no dudo que conozcas bien tu comida. Voy a tomar eso como un cumplido malvado. Ay, por favor, si es un cumplido no te enojes. Entonces, ¿soy malvado por hacerlo un cumplido? ¡Exacto! Si me pregunto. De todas formas, ¿no tienes hambre ahora? Hablar de comida siempre me da hambre. Ay, ay, ay. Sin duda. Bueno, ya lo dije antes. Tú y Mike serían buenos amigos. Ahora que lo mencionas, quizás tenga un poco... ¡Excelente! Vamos a la tienda de estudiantes y compremos bocadillos juntos. Ah, ahora veo a qué estás jugando. Levanto una ceja y Sayori se da cuenta. ¿Por qué me miras así? Ah, yo te diré el por qué. ¿Por qué me vas a hacer gastar dinero? ¿Para qué? Para que luego te lo comas todo tú solita sin compartirme. Bueno, igual, consejo de los chicos. Hagan eso. Para así, si quieren llamar la atención de una chica, por favor, háganlo. Pero no gasten tanto. Bueno, Sayori, tengo la sospecha de que... Solo intentas convencerme de que vaya porque no tienes dinero. Ok, eso me dio risa. Y solo quieres que te compre un bocadillo. ¿Qué? Nunca haría eso. Ay, ajá. Oh, ¿en serio? Entonces veamos tu monedero. ¿Eh? Tu monedero. Veámoslo. Ja, ja, ja. Ah. Sayori se diría totalmente mientras saca su monedero. Ella lo abre y tira su contenido en los escritorios. Se caen dos monedas pequeñas. Esta pequeña artimaña podría haber funcionado si Sayori no me lo hubiera usado muchas veces cuando éramos más pequeños. La cantidad de veces que logró engañarme para que le comprara otro lado. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Buen intentos, Sayori. No es justo. ¿Cómo supiste? Ja, ja. ¿Te gustaría saber? Vamos a llamarlo intuición. En respuesta, ella me saca la lengua. Típico. Ja, ja, ja. Yuri de repente se ríe. Hola, Yuri. ¿Eh? No me di cuenta de que estaba escuchando escondidas. Mirando su dirección, la veo mirando por encima de un libro. ¡Ah! No estaba escuchando ni nada. Ay, por favor, Yuri, no fijas. Te estabas escuchando, espiando. Era solo algo en mi libro. ¡Ay, ja, ja! Y a otro perro con ese hueso. ¡Ay, ja, ja! ¡Yuri! Dile a Benhas que me dé algo de dinero. Ay, no. Ya. Ya empezó con la... Con el chisme. Eso es... Eso no es asunto mío, Sayori. Gracias, Yuri. Gracias. Además, solo deberías comprar lo que puedes pagar responsablemente. Es vergonzoso manipular a las personas para que hagan o compren cosas por ti. ¡Uh! ¡Wow! ¿No es un poco duro? Solo estoy jugando con Sayori después de todo. ¡Ah! Acabo de... No, quise decir eso. Ay, vamos, sí quisiste decir eso. Tú, Yuri, nunca mientes. Eres sincera. Creo. Eso salió mucho más duro de lo que pretendía. Lo siento. Yo solo... Bueno... Uh... Yuri se enroja avergonzada apartando la vista de nosotros mientras juega con un mechón de su cabello. Parece que todavía podría estar un poco avergonzada de cómo actuó ayer. Jejeje. ¿Sabes? Está bien ser honesta a veces. No siempre debes guardar para ti misma cosas que te molesten. Eso es... No hay forma de que puedas pensar eso después de... Tienes razón. Sin embargo, no debería engañar a la gente para que me compre cosas. Es curioso como tú y yo de hace 10 años no lo veía así. Yuri suelta una pequeña cargajada y se tapa la boca con la mano. Incluso la forma en que se ríe es tan tímida y adecuada. Ah... ¿Es este comportamiento atraveso algo que Sayori solía mostrar cuando era niña? Oh, sí. Aunque en aquel entonces casi caí varias veces. Una y otra vez. No quererías la cantidad de dulces si Sayori logró sacarme de... Ay, no manches. ¿Cuánta plata te hizo gastar, MC? ¡No me hagas ver tan furtiva, Benhax! Aunque esos dulces eran tan buenos. Estoy sorprendida, Sayori. Viniendo de ti, supongo que hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué está pasando aquí? Hola, Mónica, entrometida. Ok, no. Después de todo eres la presidenta del club. Oh, nada. Sayori, aquí estaba haciendo travesuras. ¿Oh? Sí, ella trató de engañarme para que le comprara un bocadillo. ¡Ey! ¡Eso no es cierto! Mónica sonríe con ironía y se vuelve hacia mí. Supongo que esta no es la primera vez. Bueno, tienes razón. Todos compartimos una pequeña risa de eso. Bueno, todos menos Sayori. ¡Ey! Ustedes están siendo realmente malos. Vale, vale. Lo sentimos. Pero trajiste esto sobre ti misma. Sí, lo sé. Pero en mi defensa tengo realmente hambre. ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Y ahora qué, Natsuki? Natsuki interviene. Si realmente tienes hambre, puedes tener esto si quieres. Ella ofrece una galleta gigante envuelta en plástico. Sayori inmediatamente se la arrebata de las manos. ¡Gracias, gracias, gracias! Sayori abraza la galleta. Cielo, solo cómela. Sayori rompe rápidamente la envoltura y da un gran vortisco. ¡Delicioso! Sayori de repente se tapa la boca con las manos. ¡Me mordí la lengua! Eso te pasa por comer demasiado rápido. Estás pasando por mucho con solo una galleta. Natsuki muerde su propia galleta. ¡Ah, la tuya también se ve muy bien, Natsuki! ¿Puedo probarla? ¡No, Sayori! ¡No, eso ya es pasarse! ¡Cielos! Los mendigos no pueden elegir. Pero la tuya es de chocolate. Sí, ¿por qué crees que te di esa? ¡Bien! Aún así, estoy muy feliz de que hayas compartido esta conmigo. Sayori se levanta de ese asiento y va detrás de Natsuki. Luego la abraza. ¡Ah, cielos! ¡Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo! Con la galleta todavía en la mano, Natsuki se acerca para empujar a Sayori fuera de ella. Sayori se inclina de repente y le da un mordisco a la galleta de Natsuki. ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¿En serio acabas de hacer eso? Con la boca llena, Sayori se aleja tratándose a un lugar seguro. Sayori, qué malvada eres. Yuri, Mónica y yo nos reímos. Cielos, eres una niña a veces. Mónica, ¿puedes decirle a Sayori que deje de tomar mis cosas? Sayori, ¿sabes que no deberías hacer algo así sin permiso? Mónica regaña a Sayori. Lo sé, lo sé. Lo siento, Natsuki. Pero estaba muy buena. ¡Ey! Todos ven los Natsuki y se ríen. Estas cosas pasan mucho, Mónica. Un poco, para ser honesta. No te preocupes, todo es muy divertido. Es divertido molestárselos unos a los otros de vez en cuando. No robar comida. Bueno, eso sí. Oh, cálmate, no es la gran cosa. Natsuki pone mala cara en su asiento. Todas se calman y vuelven rápidamente a sus actividades normales. Sayori ya ha logrado terminar enteramente la galleta. Mientras tanto, Natsuki se levanta y se dirige al armario y Yuri ya está perdida en su libro. ¡Benhacks, Benhacks! De repente se me acerca. Necesito obtener algunas cosas de otro salón de clases. ¿Puedes venir conmigo? ¿Cosas? ¿Qué cosas? Bueno, ¿sabes que el festival está a la vuelta de la esquina? Mónica iba a hacer algunos posters para publicitarlo. Entonces necesitaremos algunos crayones, marcadores y barras de pegamento. Este tipo de cosas. Ah, vale. Sí, iré contigo. ¡Yay! Volveremos muy pronto, Mónica. Parece bastante emocionada por esto, Sayori. Por supuesto. Es muy divertido explorar aulas vacías. ¿No es así, Benhacks? Ah. Mónica se ríe y asiente con la cabeza. Ok, solo no olvides el papel de póster. No lo haré. ¿Listo, Benhacks? Vámonos. Sayori y yo salimos del salón del club. La sigo mientras ella tarea y salta por el pasillo. Honestamente, se siente como si estuviera llevando a un niño al centro comercial o algo así. Sayori encuentra placer en las cosas más simples a veces. Todo es como una aventura para ella. ¡Ey, Sayori! ¿Qué estamos haciendo exactamente para el festival, de todos modos? No estoy seguro de cómo harías un evento con literatura. Jejeje. Mónica y yo tenemos todo planeado. No te preocupes. ¿Es eso así? ¡Yup! Vamos a hacer una actuación de poesía. ¿Una actuación? ¿De qué tipo? Bueno, todos se tornarán en el escenario. Y necesitarán sus poemas favoritos. ¡Ah! Eso suena... Bueno, no exactamente aburrido, pero la gente estará interesada. Benhacks, ¿no estás pensando en esto de la manera correcta? ¿No se trata solo de leer poemas? Se trata de actuarlos. Como cuando haces que las líneas del poema suenen como... Entre mis pies, la última flor real bastante me llama. Giro en el tallo, liberándola de sus raíces. Acariciando el último momento alegre entre mis dedos. ¿Pero para qué he convocado esta alegría? Por ahora cuando muero en todas las direcciones. El campo una vez prosperó ante mí. Es un páramo yermo. ¿Cómo eso? Bueno, literalmente no sé si lo hice bien. Más bien estuve cantando en vez de necesitar un poema. Bueno, ya que... Wow, Sayori. No tenía idea de que tenías eso en ti. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Nunca te había escuchado hablar así antes. No, no. No es algo malo. Fue realmente bueno. Fue solo un gran contraste de tú y yo. De su yo burbujeante, perdón. Estoy seguro de que Yuri o Mónica realmente lo pensarían tan bien. He estado trabajando muy duro en ese poema. Entonces es bueno saber que te gustó. Estoy emocionado por el festival. No solo porque comeremos muchas cosas, como dijo Natsuki. Ey, malvado. No, no solo por eso. Ayaja. Aunque esa es una parte. Ay, Dios, Yuri, me das risa. Ey, Benjax. Esta ola está vacía. ¿Qué es lo que contaremos lo que necesitamos aquí? Comencemos nuestra misión. Extraña lección de palabras para alguien que va a un salón de clases para obtener suministros de arte. Pero bueno, esa es Sayori pocas palabras. Y viene de su pequeño mundo. Su entusiasmo infantil es contagioso y provoca un sentimiento especial que olvidé de que tenía en mí. Una especie de inocente sentido de asombro donde incluso las tareas más fundadas son misiones. Y caminar por el aula es un viaje mágico. Los dos entramos al aula. Sayori se dirige directamente al armario y yo la sigo. Veamos qué tenemos aquí. ¡Crayones! Sayori saca una caja llena de crayones del estante. También son de la mejor marca. Aunque están un poco sucios. Sayori comienza a sacar varios crayones de la caja leyendo los nombres de los colores. Muy bien, eso es algo menos. No te distraigas, aún necesitamos encontrar... Espera, estoy buscando mi color favorito. Bien, bien. ¿Puedes moverte para que yo pueda buscar el papel de póster? Ah, se me cayó uno por accidente. Ay, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¡Ya! Sayori se entiende y se golpea la frente con el estante. Ay, Dios, eso debió doler. Aunque esto me suena un poco al DLS original, creo. No sé, no sé si mi memoria falla. Ella cae al suelo y los crayones se derraman sobre su regazo. ¡Au, au, 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 au! Pobrecita, pobrecita, Sayori. ¡Empeas algo! Sayori, ¿estás bien? ¡Qué pregunta más tonta! ¡Claro que no está bien! ¡Mi frente! Sayori se agarra a la frente. ¿Qué pasó? ¿Te cortaste? ¿Está afilado o...? No, no, nada de eso. Creo que acabo de chocar. Cielo, Sayori. Realmente me tenías preocupado por un segundo allí. No puedo evitar soltar una risita. Esto es algo típico que le sucede a Sayori. Es casi como si tuviera torpe escrito en la frente. Ok, eso sonó ofensivo. Lo cual, como corresponde, es donde se ha lastimado. ¡Ey! ¿Por qué te estás riendo, malvado? Ah, lo siento, lo siento. No me estoy riendo de ti ni nada. Eso es lo que... Esto es muy típico de ti. ¿Qué significa eso? Nada, nada. Déjame ver tu frente. Como Sayori está sentada en el suelo, la agarro, cobro la cintura y la saco del armario. ¿Ok? Tienes que mover tus manos, Sayori. Pero duele. Ok, no sé si esto es muy D.D.L.C. original o ha habido un cambio. Lo digo porque creo que en el D.D.L.C. original Sayori tenía algo en la mano. Pero aquí no. No sé si me voy a fallar. Pero, ok. Bueno, ok. Seré gentil, lo prometo. No dolerá. Sayori lentamente y libera sus manos de su frente. Le cepillo solamente el flequillo a un lado. ¡Au! ¡Ay, pobrecita! Lo siento. Hay una gran marca roja en el centro de su frente. También se está empezando a fumar un chichón. ¡Ay, pobrecita! ¡Ah! No te preocupes. No está tan mal. No le mientas, por favor. Pero realmente duele. Su quejido desencadera un instinto protector muy fuerte que no sabía que tenía. ¡Ey! Te traeré un poco de hielo. Me atendrá la hinchazón baja y aliviará un poco el dolor. Solo quédate aquí, ¿de acuerdo? Volveré tan pronto como pueda. En realidad, ¿dónde encontraría algo de hielo? Piensa, Benhax, piensa. ¡Lo tengo! Una bebida fría debería funcionar. ¿Estás seguro? No tienes que... Creo que parezco un gran unicornio. Ok, tampoco tanto. Incluso siendo una mueca de dolor, Sayori hace una broma tonta. Estoy seguro de que eres un gran unicornio. Pero creo que te prefiero como humana. ¡Ja, ja, ja! Momento furro. Ok, no. Ah, porque... Aunque los unicornios son geniales. Como sea. Ya vuelvo, ¿de acuerdo? Ok. Le doy unas palmaditas hacia ella en el hombro. Y salgo corriendo al pasillo. Localizo la máquina expendedora más cercana. ¿Cuál debería comprar? Supongo que en realidad no importa porque ella no lo beberá. Pero sé que a Sayori le gusta el jugo de manzana. Así que compro ese. En solo un momento ya estoy regresando al salón de clases donde dejé a Sayori. Ella tiene una palma en la frente y está usando la otra mano para recoger torpemente los crayones en la caja. Ok. Creo que la música que están usando ahorita es la de My Feelings. ¿Qué? ¿Me va a confesar algo? Porque le digo que My Feelings creo que significa mis sentimientos. Creo. Al menos ya estaban en los lugares equivocados antes de que los tirara. Aquí tienes. Le entrego a Sayori la botella de jugo de manzana. Ah no, sí. Esto es muy de DLC original. Ya me acordé. Está muy frío. Sayori abre la tapa y comienza a beber de ella. Sayori, ¿qué haces? Es para tu frente, idiota. Ok, tampoco le digas idiota. Ah, lo siento, lo olvidé. Ja, ja, ja. ¿Qué tan fuerte te golpeaste la cabeza? Sayori coloco la botella contra el bulto de su cabeza. Inmediatamente su risa disminuye y reemplazada por un jadeo de dolor. Ay, pobrecita. Duele. Lo sé, lo sé, lo siento, pero te sentirás mejor pronto, lo prometo. Parece que recogiste la mayoría de los crayones, así que eso es bueno. Ey, Ben Hacks. Esto me recuerda a ti, tepando. ¿Me recuerdas? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes cuando nos solíamos jugar afuera todo el tiempo? Siempre trataba de mantenerme al día contigo. Eras un poco imprudente de alguna manera. Normalmente me quedaba atrás o tenía problemas para trepar las mismas cosas que tú. Y a veces, cuando intentaba hacer cosas que no podía, me lastimaba. Me caía y me raspaba o me golpeaba. Y comenzaba a llorar mucho. Y tú te apresurabas tan rápido como podías. Intentabas realmente hacer que dejara de llorar. Era casi como si te hubieras culpado a ti mismo y tuvieras miedo de meterte en problemas si alguien se enterara. Aunque realmente no era tu culpa, ¿sabes? Ay, qué lindo. Ah, recuerdo esos días. Siempre fuiste tan torpe. Y supongo que no ha cambiado mucho. Ey, hice esto deliberadamente, ¿sabes? Levanto una ceja. Siempre quise ser un unicornio. Esa debe ser quizás la excusa menos creíble que he escuchado en mucho tiempo. Jejeje. Ok, ok. Supongo que nunca he estado del lado elegante. Siempre me sentí mal cuando te lastimabas cuando jugábamos juntos. Recordando eso, debería haber sido más consciente de lo que podías y no podías hacer. Supongo que es lo mismo aquí. Si no te hubieras sacado apresuradamente del armario, probablemente no te habrías hecho daño. Mi madre tenía razón. Ella me regañaba después de que te lastimabas. Siempre me decía que tenía que tener más cuidado contigo. Ven, Hax. No te sientas mal por eso. Es mi culpa por ser tan torpe. Ay, no te pongas así, Sayori. Además, incluso si me lastimo, estos momentos siguen siendo mis recuerdos favoritos de nosotros. También me hizo darme cuenta de lo considerado que eres. ¿Eh? No pensé en absoluto. Solo te lastimé. No, no. Eso no es lo que quiero decir. Siempre me estás cuidando. Incluso después de todos estos años, siempre te apresuras a ayudarme. No importa cuál sea la situación. Siempre estás ahí para tranquilizarme y hacerme sentir segura. Realmente no hago ese tipo de cosas todo el tiempo. Estoy a tu alrededor. Se siente natural, supongo. Solo lo hago inconscientemente. Antes de darme cuenta, te estoy tratando así. Supongo que es lo que sucede cuando hemos sido amigos durante tanto tiempo. No sé si te dije esto antes, pero estoy realmente agradecida de que seamos amigos, Benjax. Debo admitir que te extrañé con los años. Solíamos pasar mucho el tiempo juntos. Me sorprendió cuando te acercaste a mí el otro día. Al principio no estaba muy seguro de qué pensar. Pero a medida que pasamos el rato en el club, compartimos poemas y caminamos a casa. Me di cuenta de que nada había cambiado realmente. ¿Crees que seremos así para siempre, Benjax? Yo le diría que sí al tiro. Por mucho que quiera decir que sí, no se sabe cómo será la vida para nosotros durante la universidad. Incluso después. Pues, aún así puedo ser positivo. Aunque, eso espero, Sayori. Ya ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? No puedo imaginar que cambies. Así que tengo muchas esperanzas. Realmente no hemos hablado en años. Entonces cuando lo hacemos, es como si nada hubiera cambiado realmente. Creo que leí en alguna parte que es una señal de una amistad hecha para durar. Así que aquí está la esperanza. Yo también lo espero. Ah, estoy tan feliz. Seguiré tenía una expresión caprichosa en sus ojos. Nos quedamos en silencio por un momento. Solo bésala, joder. Está claro que ambos se gustan, ¿ok? Ya, fin de la historia. Ok, ok. Eso es muy apresurado. Deja que la historia frusca en su tiempo. A ver, veamos qué más. Perdón si me pasé un poco con ese comentario. ¿Quién hubiera adivinado que una acción tan simple para obtener algunos crayones hubiera resultado en un momento tan sincero? Por otra parte, con Sayori es imposible saberlo. En todos modos, supongo que deberíamos volver. No quiero preocupar a Mónica, ¿sabes? Buena suerte con eso. Ella va a ver tu frente de cualquier manera. No, si lo escondo debajo de mi flequillo. Sayori se pone de pie de un salto. Ah, ella se agarra la frente de nuevo. Pobrecita. ¿Sayori? No te pares tan rápido después de lastimarte. Uh, lo siento. Bueno, supongo que ya es demasiado tarde. De todos modos, vamos. Sigo a Sayori fuera del aula. Sayori juega con su flequillo para tratar de ocultar el golpe, pero sin mucho éxito. En un momento regresamos a la sala del club. Ah, están de vuelta. A buena hora, estamos a punto de comenzar a compartir nuestros poemas. Eh, Sayori, ¿tu frente? Estaba jugando con los carayones y golpeé mi frente contra la estante. ¿Estás bien, Sayori? Otra pregunta tonta. Ay, Dios. Sí, estoy bien. Bejas me trajo una buena bebida fría. De acuerdo, ok. Me alegra de que estés bien, Sayori. ¿Conseguiste todo lo que necesitábamos? Los tengo justo a... ¿Eh? Sayori, mi rica frenéticamente a su alrededor. ¡Yo olvidé todas las cosas! ¡Cálmate, Sayori! Lo tengo todo aquí. También encontré el papel de póster. Parece que terminaste haciendo todo el trabajo, Benhacks. Parece que sí. Ah, bueno, Sayori. No consigo una excusa para Sayori. Lo hice una aventura. Sí, eso. Aquí pasó, Gawafiestas. Sí, ya volví. Lo siento por eso es que me han llamado porque lo que pasa es que, no sé si saben, pero hoy, el domingo, es cumpleaños de mi padre. Y digamos que... Y digamos que... ¿Cómo se dice? Que tuve que ir a ir a que le abrían los regalos. Bueno, ya que sigamos. Sí, eso. Ajá, ajá, ok, ok. En cualquier caso, buen trabajo. Comenzaré a trabajar en los pósters de esta noche. Gracias a ustedes dos. Ok, todo el mundo. ¿Están listos para compartir sus poemas? Supongo que debería tomar el mío. Después de asegurarme de que la caja de carayones esté bien cerrada, regreso a mi asiento. Eso es más que obvio. ¿Eso era el momento? Ahora sí. Como decía, eso es más que obvio. Debería mostrarle primero mi poema a Sayori. ¿Ven, Hax? Tus poemas son realmente increíbles. No puedo creer que nunca me dijeras lo buen poeta que eras. ¿Eh? Sayori, realmente no soy tan genial. Eres la única a la que le gustan tanto mis poemas. ¿De verdad? Ah, supongo que ser honesto contigo. Me resulta más fácil escribir poemas cuando estoy pensando en nuestros recuerdos juntos. ¿Eh? ¿En serio? Suena un poco extraño, ¿no? María nerviosamente notando el sonrojo que se deslizó por las mejillas de Sayori. No sé, es cierto que mi vida es un poco aburrida. Como si todo lo que pasa en ella es literalmente eso. Mientras que contigo... Bueno, siempre que miramos hacia atrás en nuestros recuerdos, todo parecía ser una aventura cuando estabas cerca. Como cuando fuimos a explorar ese bosque cerca de nuestra casa hace años. Hiciste que pareciera que era una aventura emocionante, como si ambos fuéramos arqueólogos o algo así. Mientras que si fuera yo solo, pensaría que iba a dar un paseo por el bosque. Mira a Sayori, ella tiene una mirada distante en su rostro, con una sonrisa nostálgica. Jejeje, sí, lo recuerdo. Estaba convencida de que había trolls de armaderas fedostantes por ahí. Jejeje. Eso es exactamente lo que quiero decir. Tienes una imaginación tan vivida. Y supongo que puedo versar esa imaginación cada vez que pienso en ti. Tenemos esta especie de conexión. Sí, supongo que eso es lo que estoy tratando de decir. Y sí que hay, incluso después de todos estos años. Creo que entiendo lo que quieres decir. ¿Puedo pedirte un favor, Benhacks? ¿Qué pasa? ¿Puedo quedarme con este poema? Esta es la primera vez que escribes algo para mí. ¡Ay, qué lindo! Pero lamentablemente creo que esto no hace posible porque hay que compartirlo con los demás. Lo siento, no quiero ser grosero ni nada. Pero no lo escribí para ti. ¡Oh! Este corazón. ¡Oye! Pero está bien, puedes quedártelo. Todavía no creo que mis habilidades de poesía sean algo especial. ¿Puedo tenerlo? ¡Yay! ¡Gracias! Espera, Sayuri. No todo el mundo ha leído mi poema todavía, así que creo que será injusto darte mi poema ahora mismo. Oh, es verdad. Es un secreto donde guardo todos mis sueños. Pequeñas esferas de luz solar acurrucadas como una camada de gatitos. Intrudos con mi pulgar y mi índice y extraigo una. Está calentita y hace cosquillas, pero no hay tiempo que perder. Le pongo una botella para mantenerla a salvo. Y pongo la botella en la estantería con todas las demás botellas. Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices en botellas, todos en fila. Gracias a mi colección hago muchos amigos. Cada botella es la luz de una estrella a inventar. A veces mi amigo se siente de una determinada forma. Saco una botella para salvar el día. Noche tras noche, más sueños. Amigo tras amigo, más botellas. Mis dedos cada vez llegan más lejos. Como si parásen una cueva oscura. Descubre los secretos escondidos en los recovecos y rincones. Cavando y cavando. Rascando y rascando. Espera, ¿me llaman? ¿Ya vuelvo? Y me volvieron a llamar. No puedo, ¿eh? Un poco de privacidad, por favor. Bueno, que sigamos. Y sí, lamentablemente se me salió el poema. Rayos. Así que, no sé, para aquellos que quieran retroceder un poco y leer el poema completo. Ahí lo tienen. Yo ya me lo perdí, pero seguro lo leeré completo cuando revise el video. Wow, Sayori. No esperaba esto en absoluto. ¿De verdad escribiste esto? Por supuesto que lo hice. Recuerda, ayer dije que escribiría el mejor poema de todos los tiempos. Mmm, un poco egocéntrico de tu parte. Bueno, aquí está. Después de todo, Mónica me ha enseñado mucho. Y he estado realmente en contacto con mis sentimientos recientemente. Entonces, ¿de eso se trata ese poema? Supongo que eso era obvio. A diferencia de los poemas de Yori y Mónica, los desayores son relativamente fáciles de entender. Entonces, oh, si he interpretado esto correctamente, básicamente estás haciendo todo lo posible para mantener felices a tus amigos. Jey, lo entendiste. Realmente disfruté escribiendo este. Simplemente trasmar tus pensamientos en un papel y convertirlos en un poema. Es como magia. Bueno, creo que es asombroso. Deberías estar realmente orgullosa de ello. Jaja, gracias Ben Hacks. Eso significa mucho. Aunque no pensé que fuera tan bueno. No es genial. No, es genial. En serio. No puedo evitar notar que la segunda mitad del poema no es tan alegre. De hecho, es algo alarmante. Un contraste muy oscuro con la alegría a la que estoy acostumbrado con Sayori. Aunque tal vez estoy investigando demasiado, pero el final del poema es bastante... oscuro. Y dijiste que has estado en contacto con tu excedimiento recientemente, así que solo estoy comprobando. ¿Está todo bien? Por supuesto, tontito. Obedí decirte, me gusta mucho escribir sobre cosas agridulces. Cosas que no son felices o solo tristes. Una mezcla de los dos. Y este poema muestra lo que quiero decir. Es simplemente mi estilo de escritura. Ay, ya, porque no quiero que otra vez te suicides igual que en el juego original, por favor. Ah, muy bien. Eso tiene sentido, supongo. Bueno, de cualquier manera, me alegra de que estés disfrutando tanto escribiendo. Espero que sigas así. Es bueno de leer un pasatiempo. Por supuesto, y con suerte también lo seguirás. Así que espero ver todos tus poemas que escribas en el futuro. Bueno, no hay garantía, pero solo por ver la pasión en los ojos de Sayori es difícil ser pesimista. ¿A quién deberíamos hablar en mi poema ahora? Obviamente, a Mónica. Hola, de nuevo, Ben Hacks. ¿Confío en que el club te esté haciendo bien? Misma respuesta que ayer. Es agradable escuchar eso. Entonces, ¿cómo va la escritura? Está bien, creo. ¿Simplemente bien? No, creo que debería decir que ha revolucionado mi mundo y ha aportado color a mi antigua vida. Bueno, digo eso, pero el club, si no la poesía, realmente ha hecho que mis días sean más interesantes. Bien, bien, puedes parar con el sarcasmo, señor. Disculpe, señora, no sabía que le iba a ofender. Aunque al menos no lo odias, ¿verdad? Nah, al menos ha sido una experiencia interesante. Le da un nuevo pasatiempo que hacer. Estoy feliz de que te estés aplicando al menos. Quizás pronto se te ocurra una obra maestra. Ja, 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 no contaría con eso. Nunca sabes. ¿Quieres compartir lo que escribiste hoy? Claro, aquí tienes. Te doy mi poema a Mónica. Bien, puedo ver que pusiste un gran esfuerzo en este. Un poema muy sincero una vez más. Y muy similar a la poesía de Sayori. ¿Es posible que todavía tengas más en común con ella que de lo que crees? Hmm, tal vez. Es más fácil escribir sobre mi corazón cuando pienso en cosas nostálgicas. ¿Así qué podría hacer? Ah, escribir poesía con gafas de color rosa, entonces. Bueno, no es como si lo hiciera intencionalmente. Así es como funciona mi cerebro. Jeje, quiero decir, incluso si lo hicieras, no hay nada de malo en eso. Pero, la poesía puede verse como otra forma de expresar tus emociones internas. Una forma de que puedes utilizar con la prosa ordinaria no puedes describir lo que está en tu mente. Así que escribir sobre cómo te hace sentir tu amiga de la infancia perdida hace mucho tiempo es tan válido como, digamos, escribiendo sobre cómo la condición humana está instricamente llena de conflictos. Supongo que este último es más un poema de Yuri. Podrías pensar eso. Pero en realidad, un estilo como el de Sayori aún podría encajar con este tema. ¿De verdad? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, en primer lugar, ¿has oído hablar del poeta Robert Frost? Creo que sí, probablemente de una clase de inglés en alguna parte. No me sorprendería que te enteraras de él en clase. Después de todo, es un poeta estadounidense increíblemente famoso. De todos modos, es fácil reconocer su poesía ya que siempre usó métodos clásicos y toneladas de monólogos y diálogos. También le gustaban mucho los temas centrados en la naturaleza y Nueva Inglaterra. Corréjeme si me equivoco, pero eso no se parece en nada a la poesía de Sayori. No, en realidad tienes razón. No tiene el lirismo que tiene Frost y no se cruzan en muchos de sus temas. Supongo que el estado de ánimo de su poesía es lo que me parece similar. Ambos escriben poemas increíblemente sinceros y poderosos, aunque no sean increíblemente complejos ni nada por el estilo. Y aunque sus poemas pueden parecer ser sobre una cosa al principio, con otra lectura completa, es posible que descubras que en realidad hay un significado más profundo detrás de las palabras. Eso suena un poco más a la poesía de Sayori. ¿Es ella realmente tan profunda? Benhax, no debes subestimar a Sayori. De hecho, ¿por qué no le pides otra mirada a su poesía? Entonces verás lo que quiero decir. Bien, bien. Hablaré con ella al respecto en algún momento. Pero mientras tanto, ¿quieres mostrarme tu poema ahora? Quiero que ya es hora de que dejemos que brille tu poema. Claro, Benhax. Me gusta cómo resultó este, así que espero que a ti también. Muy bien, echemos un vistazo. Presurizado. Floto allí. En el vasto vacío vacío. Grande pero pequeño. Grandioso y abrumador. Sin embargo, una mota de polvo. A la deriva. Serpenteante. Llevado a lo largo. En interminable. Vacío. Pero entonces me doy cuenta. Mis ojos abiertos, inyectados en sangre. Mi boca abre. Reacción. Para respirar en esto, aplastando el movimiento, restringiendo sin límites. Eterno. Sofocante. Vacío de estormento. Ambiente. Pascal. Thor. Gritando sin boca. Estiramiento. Restricción. Implacable. Arañándome sin uñas. Desintegrarse en un sofocante poema de ausencia. Ok, ese sonó un poco creepy creo. Es incluso más abstracto que el anterior, eh. Es de forma libre también, si es así, es como lo llamas. Ja, ja, ja. Supongo que es así como escribo. Lo siento si no te gusta. No, yo nunca dije eso. Es algo que nunca había visto antes, supongo. Las otras chicas no hacen estas cosas tanto como tú, al menos. Ah, ahí te tengo la respuesta, MC. Lo que pasa es que Mónica se entera de que esto es un juego que no es real. Ella es más lista de lo que crees. Hmm, sí, se podría decir que son un poco más tradicionales cuando se trata de su estructura. Pero me gusta jugar con mi espacio en el papel. Elegir dónde y cómo despaciar tus palabras puede cambiar totalmente el tono del poema. Es casi como magia. La forma en que escribir las líneas realmente cortas hace que parezca que están tratando de hablar como encima del ruido. Lo fragmenta todo y deja un tono disonante en el lector. Ya veo. Supongo que hay muchas cosas que puedes hacer con la poesía. Definitivamente, la poesía es en gran medida una forma de arte. Debes crear poemas usando combinaciones de palabras nunca antes vistas para interpretar el mundo que te rodea. Realmente amas la poesía, ¿eh? Quizás algún día deberías escribir un poema sobre la poesía. Jajaja, esa no es una mala idea. De todos modos, todavía me resulta difícil decir de qué trata tu poema. Hmm, a veces preguntar de qué trata un poema no es la pregunta correcta. Un poema puede ser tan abstracto como la expresión física de un sentimiento. O una conversación con el lector. Entonces, dicho de esa manera, no todos los poemas tratan sobre algo. De todas formas, aquí está el consejo de Mónica sobre la escritura del día. ¿Alguna vez eres demasiado tímido para compartir tus escritos porque temes que no son tan buenos? Ahora todos hemos tenido que experimentar eso en este punto, con las discusiones de poesía y todo. Pero puede ser realmente desconozador obtener una respuesta tibia a algo en lo que dedicas tanto. Sin embargo, si encuentras a otras personas a las que les gusta escribir, compartir se vuelve mucho más fácil. Porque en lugar de simplemente decirte que tu escritura es buena o está bien o mala, querrán concentrarse más que todo en lo que se involucró y en las cosas en las que se puede trabajar. Es mucho más aleatador de esa manera y hará que quiera seguir mejorando. Sí, definitivamente es más útil recibir críticas y comentarios reales en lugar de solo palabras vacías. Supongo que realmente me he metido en la onda con el club de literatura. Este es mi consejo para hoy. Gracias por escuchar. Muy bien, ahora vamos con Yuri. Muy bien, déjame echar un vistazo a tu pieza de hoy. Debo decir, Benhais, me gusta este poema un poco más que el de ayer. Incluso tampoco tu habilidad está mejorando notablemente. ¿De verdad? Gracias, Yuri. Eso se explica mucho. Sé cuánto te preocupas por este tipo de cosas. ¿Eh? Realmente no es un problema. Sé que a veces escribir puede ser una tarea abrumadora, así que no te preocupes demasiado si las cosas no siempre salen bien. Traspasar los límites de la poesía puede ser algo grandioso. Las petáforas pueden parecer complicadas a veces, pero no las enfatices demasiado. Si bien, por supuesto, deseas elegir imágenes que puedan capturar el mensaje que estás tratando de transmitir, creo que las primeras cosas que me vienen a la mente son probablemente las más claras. Incluso si la metáfora no parece tener sentido, puede obligar al lector a pensar en algo que normalmente no pensaría. Esa es una forma de permitirle verdaderamente al lector que vea en su mente. Es un ejercicio muy íntimo. Ya veo. Creo que podría intentarlo con mi próximo poema. Gracias por compartir eso conmigo, Yuri. Bueno, si quisieras ver un ejemplo de eso, he escrito algo que captura la esencia. Claro, me encantaría echarlo un vistazo. Si es algo que has escrito, estoy seguro de que me derivará. Yuri sonríe tímidamente entregándome su poema. A ver, resistirse. Un pequeño y caprichoso dulce amigo. Duerme junto a mí, sujeta libros ámbar. Ámbar. Soñando con un día optimista, donde se reflejan, juegan farolas delgadas. Ella me llama, su mano se extiende, alumnos penetrantes fácilmente desgarrados. Los canales azules se duelen y tuercen con cautela sostenido sobre las muñecas. Sin embargo, ella encuentra sus avances evitados, siempre crujiendo, siempre aturdido, nunca capaz de dibujar la lanza. En mis brazos, ella nunca bailó. Quizás sería lo mejor, si la costara descansar, si bien no he cedido para suplicar dolorosamente desde adentro. Creo que puede ser inteligente, para salvar la canción de corazones torpes, para que las lágrimas me hagan caer pentigilosamente y responder a su violeta, virulenta llamada. Me sentí un poco culpable después de la discusión de ayer con Natsuki. Quería experimentar un poco más con mi estilo, ojalá no sea demasiado confuso. No, no, está bien, incluso si es un poco más complicado que el de ayer, todavía me gusta. También noto mucho más simbolismo. No quiero asumir nada, pero el tono de este poema no sé cómo describirlo. Sí. Tenía muchas ganas de poner a prueba mis habilidades en la expresión creativa. No fui demasiado lejos, ¿verdad? No, no, es muy bueno. No sé si soy lo suficientemente bueno en esto como para deducir el significado. Si tuviera que explicarlo, diría que se trata de un secreto muy bien guardado. Imagino que todo el mundo tiene algo así, algo que se ven obligados a guardar para sí mismos por miedo a hacer el ridículo. Es bueno poder escribir sobre ese tipo de cosas en vez en cuando. Si es algo que te gusta hacer, ¿no deberías escribir más sobre ello? Bueno, no es tan simple. Es algo de lo que me siento incómoda hablando. No estoy segura de que la gente lo entienda. ¿Si alguien se enterara? Bueno, supongo que mientras no haga daño a nadie, la gente no debería entrometerse. ¿Tú crees? Lo siento, solo estaba pensando en algo. Sin embargo, es un buen punto. Lo mejor que puedo hacer es tratar de aceptar mi propia laresa, ¿verdad? De lo contrario, creo que me odiaría a mí misma. Sí, siento haberte retenido tanto tiempo. Gracias por permitirme divagar. Nada, no te preocupes, Yuri. Mónica me retuvo más tiempo, así que como siempre lo hace. Bueno, ahora vemos con Natsuki. Por favor, Natsuki, no seas pesada, por favor. Bueno, no está mal, pero no es bueno. ¡Ah, Dios, ya! ¡Natsuki! Ah, es verdad, no estoy tomando tu ruta, así que te entiendo. Bueno, ya que Natsuki es Natsuki. Honestamente, es como tu primer poema. Sí, intenté escribirlo como el primero. Aunque intenté hacerlo un poco mejor. Bueno, misión cumplida, supongo. Aún así, son las mismas cosas que la última vez. Intenta hacerlo más creativo. Es un poco soso, tal como está. Anotado. Oh, sí, probablemente deberíamos hacerte el mío. Aquí tienes. Bueno, entiendo que Natsuki sea un poco crítica, pero... Al menos aquí, en la luta de Sayori, trato de hacer lo posible para que me vaya bien con escribir poemas. Así que... No la puedo culpar. A ver, veamos. No lo entiendo. No entiendo por qué la gente odiaran las buenas rimas. Actúan como si fuera tonto y una pérdida de tiempo. No rescate un subverso libre o tipos de temas profundos. Sea oscuro todo lo que quieras. Solo mantente tus quejas. Oh, claro. Puedes decirme. Si tienes algún problema, solo manténlo constructivo. Y las cosas serán increíbles. Me gustaría que supieras eso. Nuestros lectores serán diferentes. No hay mejor estilo. Viejo aspirador de pegamento increíble. Mis poemas pueden ser simples y a menudo sencillos, pero se puede encontrar en canto, en tal fantasía y orden. No todos los poemas pueden ser tan complejos como quieras. Si piensas lo contrario, puedes pasar de largo. ¿Qué pasa con los jóvenes o los ancianos también? Algunos leen por diversión. Supongo que a diferencia de ti. Solo vamos y disfruta lo que está escrito. No te gustará todo. Eso es un hecho. Pero dar una oportunidad a las cosas. Puedes encontrar algo bueno. Solo abre tu mente y eso será suficiente. Ok, eso suena un poco pesado, pero... Ya que. Entonces, ¿qué piensas? Quiero decir que al menos está bien inscrito. No estoy seguro de cómo debería confrontar a Nasuki sobre esto. Pero he de decir que todavía el guarda rencor por lo de ayer. Sería quedarse corto. Dios no permita que Yuri vea este poema. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y se va a desatar un caos. Bueno, espero que no. Bueno, eso es un hecho. Pero sí, se podría decir que me inspiré. Realmente se sintió bien apoderar estas líneas. La poesía es una salida emocionada asombrosa, ¿sabes? De todos modos, no puedo esperar para mostrarle este poema a Yuri. Espera. ¿Qué? Nasuki, ¿de verdad crees que mostrarle este poema es una buena idea? Realmente le vas a sorprender con esto. ¿No crees que deberías resolver tus problemas con ella? Sí, bueno, ella nunca trata de ver las cosas a mi manera. Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Creo que esa es la forma incorrecta de hacerlo. Las relaciones son una calle de dos sentidos. Ambas personas tienen que trabajar para hacer las cosas bien. ¿Por qué no intentas ser la mejor persona y simplemente hablas con ella primero? Pero ya sé que Cohen no lo va a intentar. Ella siempre está tan preocupada por verse complicada e inteligente. Para mí está claro que a ella no le importa si alguien puede entenderla. Incluyéndome. No puedes entenderla ni si ni siquiera lo intentas. Puede que hable usando un vocabulario más complejo y puede tener gestos que te parezcan extraños. Pero por lo que he visto entre ustedes dos, ella se parecerá más a ti de lo que piensas. ¿Eh? Eso es. ¿No estás juzgando un libro por su portada ahora mismo? Bueno, lo que sea. No puedes guardar este rencor para siempre, lo sabes. A mí no piensa en Mónica y Sayori. Bien, no le mostraré mi poema a Yuri. ¿Estás feliz? No seré feliz hasta que intentes hablar con ella. Ella no te va a morder, Natsuki. ¡Ach! Muy bien. Lo entiendo. Intentaré hablar con ella alguna vez. Gracias. Vas a hacer que el club se sienta orgulloso. ¡Cállate! Cierros, ahora tengo que esconder este poema. Trabajé muy duro en esto, ¿sabes? Sin embargo, fácilmente podrías desviar esa energía hacia cosas más positivas, ¿verdad? Supongo que sí. Estoy frustrada porque el mensaje de mi poema no dio en el blanco esta vez. Siempre debes intentar hacer algo de lo que la gente puede sacarle un mensaje. Recuerda eso. De todos modos, escribiré uno mejor mañana. Así que espera. Ok. Ok, todo el mundo. Todos hemos terminado de leer los poemas del otro, ¿verdad? En realidad, Natsuki y yo aún no hemos compartido. Oh, no. Puedo sentir una tormenta venir. Yo igual me lo veo venir. Yuri vacilante se acerca a Natsuki quien no la mira a los ojos. Y considerando el poema de hoy de Natsuki, no es de extrañar que no lo quiera compartir con Yuri. A juzgar por las expresiones ansiosas de Monika Sayuri, parecen estar pensando en las mismas líneas que yo. Prácticamente puedo ver a Natsuki sudorosa. Mientras tanto, Yuri parece ser felizmente inconsciente de la situación. Había convencido a Natsuki de reconciliarse con Yuri. Pero si ella ve el poema de Natsuki... Bueno, se acabó. Entonces, Natsuki, ¿puedo...? ¿Qué tal si hacemos esto mañana? No me siento bien. Es medio del mes... Ok, creo que ya entendí. Prácticamente puedo ver a Mónica dándose una palmada en la cara internamente. Natsuki debe haber olvidado que el club ya no es solo para chicas. Ah, ¿es eso? Lo siento, debes sentirte absolutamente terrible si ni siquiera puedes compartir tu poema hoy. No necesitas disculparte, no es tu culpa. Definitivamente puedo compartirlo mañana. Ah. Bueno, incluso si no estás lo suficientemente bien como para compartir tu propio poema, ¿te gustaría ver el mío? Yo lo escribí pensando en nuestra discusión del otro día. Supongo que quería mostrarte que soy más sabieta de lo que parece. Como una forma de arrepentirse. Sé que no es mucho, pero... Esperemos que esto pueda contribuir a una reconciliación entre nosotras. Aunque podamos tener nuestros desacuerdos, me gustaría considerarte una amiga. Ay, qué tierno. Y los amigos se perdonan. Lo siento si eso es presuntoso de mi parte. No, no es presuntoso de tu parte decir eso. Porque me gustaría considerarte una amiga también. Entonces, entrégame ese poema. Con una sonrisa tímida, Yori le entrega la hoja de papel en las manos a Natsuki. Cuando Natsuki ve el poema, sus ojos se abren. ¿Tú estás escribiendo usando rimas y esas cosas como yo? ¿Se podría decir que me convenciste de practicar agregando más lirismo a mi poesía? Natsuki parece que está sin palabras por primera vez. Qué gracias, Yori. Es impresionante. Realmente no hay necesidad de agradecerme. Bueno, me alegro mucho de haberte conocido. Ay, qué adorable de vivir por viniendo de Natsuki. Sí, ya Natsuki en este mod me está cayendo súper bien. Ya lo dije antes, lo vuelvo a decir. Esta Natsuki me parece un poco más agradecida y no tan gilipollas. Ya lo dije antes y lo vuelvo a decir. Es que no puedo, no puedo más. Y definitivamente tendré algo que se les sorprenderá mañana. Entonces estaré esperándolo. Espero que te sientas mejor mañana también para que puedas compartir tu trabajo conmigo. Sí, por supuesto. Esto fue una crisis y media habitada. Estoy muy contento de que Natsuki y Yori resolvieran las cosas y parece que Mónica y Sayori deciden lo mismo. Es bueno ver que todos se llevan bien. Ahora que hemos terminado de compartir, tengo algo que discutir con todos ustedes. Hay una gran oportunidad para expandir el club que está por venir. ¿Se trata del festival? Tal vez. Realmente tenemos que hacer algo en unos días, por lo que no es como si pudiéramos llegar a algo bueno. Sí, eso es algo que también me preocupa. Con tan poco tiempo para prepararse, dudo que podamos reunir algo lo suficientemente bueno como para atraer nuevos miembros. Sí, simplemente terminaremos avergonzándonos a nosotros mismos. Oh, no te preocupes tanto. Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? Nada más que unas pocas decoraciones. Puedo diseñar algunos panfletos para repartir en el evento y Sayori hizo postres para colocar en la escuela. Ok, eso es genial y todo. Pero eso no nos dice que vamos a hacer realmente para el evento. Lo siento, lo siento, me estoy adelantando a mí misma. Vamos a hacer un espectáculo de poesía. ¿Qué? ¿Qué? Mónica. Todas van a elegir un poema para recitar en voz alta. No tiene que ser escrito por ustedes. Y siempre y cuando ponga su corazón en la recitación. Aunque por supuesto, sería genial si pudiéramos hacer su propio trabajo. Y lo mejor de todo es que también vamos a dejar que alguien más venga y recite sus poemas también. Sí, puse una cosa en los postres que dice trae sus propios poemas. Va a ser genial. Sayori le saca un postre de su bolso y lo sostiene para que lo veamos. ¿Me estás tomando el pelo, Mónica? No me digas que ya empezaste a poner esos postres. Eh, bueno, lo hice. ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno, ni siquiera nos preguntaste antes de comenzar a publicitar. Punto a favor. Punto a favor. Nunca acordamos pagarnos frente a un grupo de personas al azar y recetar nuestros poemas. Yo estoy de acuerdo con Natsuki. Nunca podría en mi vida hacer algo así. Imaginándolo, Yuri sacude la cabeza con miedo. ¡Chicas! Sí, tranquilo. Necesito, me damos un tiempo para pensarlo. Entiendo que ustedes dos no han tenido mucha experiencia compartiendo sus poemas en voz alta. De hecho, no hemos hecho tanto. Pero sigo pensando que deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Miren alrededor. Mónica, nos enseñaste a todos. Todos estamos aquí porque tenemos pasión por la literatura y este club. ¿No quieren compartir esta pasión por otras personas? ¿Para inspirarlos a perseguir su escritor interno? ¡Sí! Se trata de explorarte a ti mismo y probar cosas nuevas. Todo mientras te diviertes. Mónica y yo asentimos con la cabeza de acuerdo. Natsuki y Yuri, por otro lado, permanecen en silencio. Supongo que eso significa que es mi turno de decir algo. Quiero decir, no creo que sea mucho pedir. Como dijo Mónica, todos estamos aquí porque nos importa el club y queremos verlo florecer. Y si eso significa una actuación de poesía de dos minutos, entonces creo que podemos hacerlo. Las caras de señor y Mónica se iluminan cuando termino de hablar. Oye, no es que no nos importe el club. ¿Es solo que realmente tenemos que actuar? ¿Sabes lo difícil que es conseguir nuevos miembros? Es porque las personas son idiotas de mente cerrada, ni siquiera le dan una oportunidad a la literatura. ¿Quién puede decir que este festival será diferente? Me inclino a estar de acuerdo con Natsuki. Lo siento Mónica, sé cuánto quieres hacer esto, pero no me puedo imaginar a estar frente a una multitud de extraños. Bueno, a menos Yuri y Natsuki han demostrado que pueden ponerse de acuerdo en algo. Mónica suspira con sus ojos cerrados mientras se fruta en las sienes. Miren, sé que se sienten ansiosas. Entiendo eso, realmente lo hago. Para ser honesta con ustedes, estoy un poco nerviosa. Después de todo, es mi club, por lo que la gente me va a juzgar más si nuestro desempeño no va bien. Natsuki, si te hace sentir mejor, vendrán algunos de mis amigos. Son gente encantadora, no te juzgarán por tus gustos. Los reconozco desde hace unos años, confía en mí. Natsuki, eres ojalá, alejándose. Ella no parece particularmente convencida. Y Yuri, sé que es un pensamiento enterrador, pero he pensado en una forma de facilitarlo. ¿Por qué no comenzamos practicando nuestros poemas entre nosotros en el club? ¡De ninguna forma! Mónica, esto es demasiado repentino. Bueno, si no pueden recitar sus poemas frente al club, ¿cómo esperar a hacerlo frente a extraños? Pero, Mónica, simplemente debe haber algo más que podamos hacer. Yuri se siente vigorosamente entre las palabras de Natsuki. La ansiedad está escrita en toda su cara. Pero, chicas... No, Sayori, está bien. Si realmente piensan que podemos hacer lo mejor que una actuación de poesía, entonces con gusto les acompañaré con una alternativa. Entonces, ¿alguna idea? Un silencio incómodo llenar la habitación. Todos nos miramos ansiosos antes de que Sayori finalmente hable. ¡Oh! ¡Podríamos! Sayori se detiene y piensa en sí misma por un momento. Espera, no importa. Eso no funcionaría. Una vez más, la habitación queda en silencio. Bueno, entonces... Supongo que no podemos llegar a algo diferente después de todo. Mónica se ríe, intentando aliviar la tensión en la habitación. Sé que ustedes podrán no ser la más ansiosa con esta idea, pero creo que es nuestra mejor opción. Por favor, chicas, ¿sí? ¿Puedes dejar de presionarnos? Sinceramente, estoy sorprendido de que Natsuki haya puesto tanta resistencia. Sabía que estaba un poco amargada, pero aún así... No te estoy presionando, Natsuki. Ambas han asado la voz. Yuri parece un poco sorprendida y Sayori parece ansiosa por intervenir. ¡Uah, chicas! Por favor, no hay necesidad de enojarse. No podemos discutir esto normalmente. Mónica reflexiona sobre las palabras de Sayori, un poco avergonzada de su arrebato. Ah, lo siento. No quise levantar la voz. Es solo que este festival es importante para mí. Eso es todo. Desde que creé este club, para siempre lo he querido mostrar a otras personas. Natsuki y Yuri. Me imagino que ambas estaban un poco preaprensivas cuando Vexca se unió, ¿verdad? Después de todo, era una cara desconocida. Ella me sonríe cálidamente. Pero miren, se está integrando muy bien. Él se ha forzado por conocernos a nosotras y a nuestros estilos de escritura individuales. Ella mira a Yuri. Y Yuri, ¿recuerdas al principio cuando te pidió una recomendación del libro? Yuri asiente y Mónica le enlaza una sonrisa de complicidad. Debe haber sido encantador. Poder compartir un libro que tanto te apasiona como una persona nueva, ¿verdad? Sí, fue agradable discutirlo contigo, Ben Hacks. Sí, de igual forma, no es algo que normalmente leía. Así que sin ti hubiera pasado desapercibido. ¿Ven, chicas? Tal vez encontraremos más personas que se den metidas en el horror, Yuri. Más personas con ideas afines. Ahora vamos, dime que no es una etapa activa. Sí, por supuesto. Pero realmente mi mayor problema actual es con la actuación del festival. Bueno, como dije, yo sé que es un pensamiento enterrador actuar frente a un grupo de extraños. Pero confía en mí cuando digo que tenga plena fe en ti, entre todos ustedes. Sus poemas son increíbles, muchachos. Solo sé que la gente los amará. Es casi un crimen no presumirlos. Entonces, ¿qué piensan, chicas? ¿Por mí? ¿Por nosotros? Ah, bien. Todavía no creo que sea una buena idea, pero está bien. Lo haré. Solo deja de hacernos sentir culpables. Uff. Gracias, Natsuki. ¿Y tú, Yuri? Yuri mira nerviosamente cada una de nuestras caras expectantes. Pero, Mónica, ¿y si la gente comienza a ser desconsiderada? ¿Nos molestan o se ríen? No me sorprende que Yuri esté preocupada por eso. Oh, no te preocupes. Si alguien se sale de la línea, lo detendré rápidamente. Ella tiene un brillo severo en sus ojos. Tengo que reprimir un escalofrío. Me alegro de que esté con nosotros. Yuri se ve algo aliviada, pero está claro que todavía está preocupada. Ella traga y asiente. Yo supongo que realmente no tengo otra opción, ¿verdad? Sacudo la cabeza. Ok. Lo haré. ¡Hurra! Con eso somos todos. Eres la mejor, Yuri. Este club en serio va a matarme. Tampoco tanto, Yuri. Sé que lo harás genial, Yuri. Solo confía en mí. Pero de todos modos, vamos al evento principal. Mientras tenemos tiempo, quiero que cada uno elija un poema suyo para practicar recitando uno frente al otro. Yuri y Natsuki intercambian miradas inquietas, pero no dicen nada. No se preocupen. Iré primero para que todos se sientan un poco más cómodos. ¿Puedo ir después? Ja, ja. Por supuesto. Ahora veamos. Mónica ojea sus cuadros de notas buscando un poema específico. Ah, aquí lo tengo. El título de este poema es La forma en que vuelan. Mónica comienza a gritar su poema. Su voz clara y yegura llena la habitación. Sus ojos se mueven a través de la página, en sincronía con sus labios. Cada palabra tiene la cantidad perfecta de emoción puesta, haciendo que el poema casi cobre vida. Su inflexión es extraordinaria. Estoy impresionado, y a juzgar por una rápida mirada a mi alrededor, a mí lo están todas las demás. Sayori se ve asombrada. Yuri tiene una expresión intensa en su rostro de que no entiendo. Incluso la antigua actitud agregada en Natsuki es reemplazada por asombro. Finalmente, Mónica termina la recitación. Los cuatro aplaudimos. Mónica respira y sonríe. Eso fue tan bueno, Mónica. Ja, ja, ja. Muchas gracias. Solo esperaba dar un buen ejemplo. ¿Estás lista para seguir, Sayori? Sí. Sayori se levanta de su silla y toma el lugar de Mónica al frente de la habitación. Este poema se llama... ¡Uah! ¿Cómo lo hiciste tan fácilmente, Mónica? Bueno, intenta imaginar que estás sola, como si te lo subieras recitando a ti misma. Es tu poema, por lo que saldrá mejor de esa manera. ¡Ah! ¡Oh! Creo que lo entiendo. Sayori siente para sí misma. De todos modos, este poema se llama Mi Pradera. Sayori comienza a recitar su poema. Parece que su voz suave es la pareja perfecta. En cuanto al poema, en sí tiene un tono similar a cuando se compara con los otros. Es pacífico, pero sombrío al mismo tiempo. Agri y dulce, podrías llamarlo. Escuchar el poema con la voz de Sayori casi le da un significado completamente nuevo. Creo que esto es lo que Sayori quiere decir cuando dice que le gustan mis poemas. Es como ver un lado completamente nuevo de alguien que querrías conocer por completo. Sayori termina y todos agraudimos. ¡Lo hice! Sí, buen trabajo. Sayori irradia mientras camina de regreso a su asiento. Entonces, ¿a quién le gustaría ir ahora? Nasuki, Yori y yo nos miramos nerviosamente. Abro la boca, pero Yori se me adelanta. ¡Yo iré! Bien, gracias por un poster iniciativa, Yori. Sí, sí. Yori se apresura hacia el podio, agarrando una hoja de papel en sus manos. Este poema se llama... Yori se congela mientras tus miras. ¡Ya está, se congeló! Ok, no, no voy a ser malo, voy a seguir. Quería hacerme una idea de que... De que Yori se quedó congelada. ¡Puedes hacerlo, Yori! Se llama la imagen de un ojo carmesí. Yori comienza a recitar su poema. Su voz es temblorosa al principio, pero cuando pasle, más secuela se vuelve. Es similar a lo que sucede cuando ella se absorbe en sus libros. La tímida y deprensiva Yori a la que estoy acostumbrado es ser emplazada por una mujer feroz y segura. El poema en sí es como un laberinto en su estructura, con giros y vueltas en cada línea. Pero Yori no se inmuta y enuncia cada palabra con el tiempo perfecto. Esto debe ser un vistazo al torbellino de fuego de que Yori mantiene oculto dentro de su cabeza. De repente, ella termina. Todos están atónitos. Yori vuelve a la realidad y mira a su alrededor, como si estuviera desconcertada incluso ella misma. Yo... Mónica es la primera en comenzar a aplaudir. Tímidamente le sigo y pronto la sala del club se llena con el sonido de las alausas. Yori gacha la cabeza avergonzada, con una sonrisa tímida en su rostro. Yori, eso fue realmente bueno. Como dije, no tienes de qué preocuparte. Gracias por compartirlo. Gracias. Supongo que yo le he terminado por hoy. Entonces, ¿a quién le gustaría ir ahora? ¿Natsuki? ¿Por qué debería ir antes que Benhacks? No es como si me pudiera comparar con ustedes de todos modos. También podrían dejar que Benhacks baje los estándares de todos antes que ir yo. ¡Natsuki! Mónica se presiona a castigar y me lanza una mirada de simpatía. Eso fue un poco grosero, ¿no te parece? Deberías disculparte con Benhacks. La cara de Natsuki se pone roja cuando las chicas se giran para mirarla. Decido evitar a Natsuki la vergüenza. Eh, realmente no es gran cosa. Terminaré yendo en algún momento de todos modos. Bien, podría hacerlo ahora. La cosa es que no tengo mucha selección para elegir. Tendré que seguir con lo que escribí hoy. Me pongo de pie y me paro frente al podio. Todas tienen sus ojos en mí, haciéndome sentir terriblemente incómodo. Respirando. En mi cabeza me repito el consejo que Mónica le dio a Sayori. Intenta imaginar que estás solo, como si estuvieras resistiéndote a ti mismo. Solo. Mi casa es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en estar solo. La escena se desarrolla rápidamente en mi cabeza, como si recordara un recuerdo reciente. Estoy sentado solo en mi escritorio. La tenue luz que cuelga del techo le da calidez a la habitación. Ok, se paró la música de repente. Creo que esto no pasa en el juego original. Frente a mí está el poema que acabo de terminar. La tinta de mi polígrafo aún estaba fresca en la página. Levanto el cuaderno y empiezo a recetarlo en voz alta. Si bien no tengo la mayor confianza en él, aún trato de ponerle energía. Casi puedo escuchar mi voz resonando en las paredes de mi habitación. Cuando termino, el sonido de los abrazos me saca de mi sueño. Estoy de vuelta en la sala del club, parado en el podio, mientras las chicas aplauden con cortésmente mi actuación. Oh, menos mal, volví a la música. Eso estuvo muy bien, Behax. Yo supongo... Oh, no seas tan duro contigo mismo. No creo que sean tus habilidades de escritora, sino tu falta de confianza en lo que te agobia. Sin embargo, eso es algo que mejorará con el tiempo. Así que no te preocupes. Sí, vale. Gracias. Bien, entonces... Eso solo te deja a ti, Natsuki. Sí, sí. Voy. Mientras dice esto, Natsuki, arreñadiente, se levanta de su sucierto y se dirige al podio. El poema se llama... Se llama... ¡Deje de mirarme! A ver, disculpa, Natsuki. ¿Cómo quieres recetar su poema si literalmente todos te van a mirar? Así que... ¡Ay, Dios! ¿Pero estás presentando? No tienen que mirar directamente a mi alma. Ella toma un momento para recomponerse. Como sea, el poema se llama... Saltar. Natsuki toma aliento. Si bien su voz nos entusiasma, el poema tiene una sorprendente cantidad de energía. Las rimas se unen entre sí sin problemas, creando un flujo que mueve al poema a un ritmo rápido. Las palabras parecen repotar hacia arriba y hacia abajo con el ritmo, aparentemente haciendo que el poema cobre vida. Es el estilo característico que en Natsuki funciona excepcionalmente bien cuando se lee en voz alta. Rápidamente termina y resuelve mientras regresa a su asiento, mientras le aplaudimos. Eso no fue tan malo, ¿verdad? Ella mira su poema por un segundo antes de responder. Es fácil para ti decirlo. Será mejor que no me hagas hacer esto otra vez. Ah, bueno. Bueno, eso es lo que haremos en el festival, así que... ¿Al menos te sientes suficientemente segura como para hacerlo frente a una multitud? Eh, supongo. No es que haya otra opción. Y supongo que será más fácil hacerlo frente a otras personas. Puedo poner la cara que quiera con extraños, no me importa lo que piensen de mí. Pero cuando solo son mis amigos, es solo... Vergonzoso. Pero todavía odio la idea de que tengamos que actuar. Ella murmura esa última oración en voz baja. Las otras chicas probablemente ni siquiera lo escucharon. Sabía que Nasuki era terca, pero eso es un nivel completamente diferente. Sin embargo, parece que ella está de acuerdo con la idea de presentarse para el festival. Bueno, al menos por ahora, ya que básicamente no tuvo voto y no puede tener otra idea de todos modos. De verdad, eso es una sorpresa. Para mí, es al revés. Tener a todas estas personas mirándote y juzgándote... ¡Buah! ¡No me gusta pensar en eso! Yo sé a lo que te refieres. Yuri murmura en voz baja. La envía de tantos ojos observando todos tus movimientos a la vez. Ella se apaga, sacudiendo la cabeza. Bueno, así es como es. Así que... Nasuki suspira frustrada. Bueno, supongo que en ese caso... No tendrás mucho de qué preocuparte por el festival. Hablando de eso, quiero agradecerles a todos por actuar. Puede ser difícil, pero ahora que tenemos una idea general de cómo será, podremos prepararnos. Aseguración de elegir un poema y mostrármelo mañana, ¿de acuerdo? Necesito saberlo para poder hacer los folletos durante el fin de semana. Probablemente debería encontrar un poema diferente para recitar. Sé que preferirías que usáramos nuestra propia poesía, pero probablemente voy a elegir un poema de un poeta que me guste o algo así. Lo que te haga sentir cómodo, Ben Hacks. Ya estoy gratamente sorprendida de que estés poniendo todo este esfuerzo en el club. Bajas expectativas, ¿eh? Ja, ja. Es más como que cualquier esfuerzo puesto me hace feliz en general. Ahora en que me sonríe y luego se vuelve para sonreír a todas las demás. Esto va para todas aquí. Gracias por seguir estos planes de última hora. De todos modos, creo que eso es todo por hoy. Sigamos intentando escribir poemas para mañana, ¿de acuerdo? Sé que el festival se acerca, pero ha funcionado bien los últimos días y me gustaría que continuara. Mañana finalizaremos Kinaraki para el festival y luego tendremos el fin de semana para prepararnos. Recuerden, tenemos hasta el lunes. Será muy divertido, no puedo esperar. Todos nos ponemos de pie, empacando nuestras cosas. Sin embargo, la voz de Mónica nos detiene. Ah, y gente. Hace una pausa, llenando un millón de cabello en su mano. Este club realmente significa mucho para mí y realmente aprecio lo que están dispuestos a hacer por él. Ustedes son los mejores. De manera típica, Nasuki simplemente pone los ojos en blanco. Yuri sonríe tímidamente mientras que su Yuri tiene una sonrisa cordial. Ah, terminemos de una vez. Espero que no nos arrepintamos de esto. Está bien, Mónica. No nos agradezcas. Realmente apreciamos lo que has hecho por nosotros. No puedo olvidar ver a Yuri murmurando después de que ella dice esto. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Sí, me encanta. Vamos a difundir este pequeño y acogedor lugar a otras personas. Sí, todo estará bien, Mónica. De acuerdo. Me pongo de pie y agarro mi bolso. Si bien no estoy tan entusiasmado como Mónica o soy Yuri sobre el festival, sí puedo volver a hacer este pequeño truco de trance. Creo que estaré bien. Es por el bien del club. Sin mencionar impresionar a las chicas. Una vez que estoy completamente listo, caminas a Sayuri. ¿Lista para irnos? Sí. Cielos, nunca tengas de caminar siempre a casa con vejas, Sayuri. ¡Ey! ¿Qué se supone que significa eso? Oh, no te preocupes por ello. Ustedes son más adorables que cualquier otra cosa. Sí. Bien, bien. No es la gran cosa. Aunque debe ser un poco agradable, creo. Sí, supongo. Ah, cielos. Vámonos ya, Sayuri. Ok. Los dos comenzamos el camino a casa. Mucho ha cambiado en los últimos días. He reído mis pensamientos, ni siquiera me doy cuenta de que lo que haya de aquí está Sayuri hasta que casi estamos de vuelta en casa. Está sucediendo muchas cosas en el club ahora, ¿eh? Apuesto a que estás pensando en todos tus nuevos deberes de vicepresidenta con lo que tendrás que lidiar cuando el club crezca. ¿Eh? ¡Ah, sí! ¿Algo pasa por tu mente? Mmm, realmente no. Lo siento, ¿querías hablar? Quiero decir, no tenemos que hacerlo si estás pensando en cosas. No, no. Es agradable hablar contigo. Mmm. Estaba pensando en algo de antes. Es bueno que nosotros... Ah... No importa. No es nada. Está sonando un poco como Yuri en este momento. ¿Eh? Oh, sí. Bueno, supongo que tengo una pregunta para ti, Ben Hacks. ¿Qué pasa? Sayuri se crea la garganta antes de hablar. Ok, yo voy a guardar por si acaso. Ya está. Ah, digamos que un día Yuri te pide caminar a casa junto a ti. ¿Eh? ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? Me estás poniendo en un aprieto aquí. Jejeje. Bueno. ¿Qué pasa? Es para seguir con la ruta. No me juzguéis. Y no me juzguéis, por favor. Es que quiero seguir con la ruta de Sayuri que ustedes, que la mayoría escogió. Así que... Todavía caminaré a casa con Sayuri. Sayuri. Yo caminaré contigo, por supuesto. Seguiré hasta la pausa por un momento. ¿Eh? Ella me mira desde un lado antes de alejarse. Pero... Ella es tan hermosa e inteligente. Cielos. ¿Por qué yo...? Sorpreta me sorprende. Yo no estoy seguro de cómo responder o qué quiere escuchar. Ya la veo en el club todos los días. Además, siempre parece que realmente te gusta ir a casa juntos. No reinaría eso para ti. Eres tan tontito, Ben Hacks. Ella me da una sonrisa dolorosa. A veces piensas eso demasiado en mí. Yuri lo merece si ella lo quisiera, así que... Sayuri, ya me he decidido. Realmente no te puedo entender a veces. Lo siento. Además, como dije, he disfrutado ponerme al día contigo otra vez. ¿Por qué cambiaría eso por otra chica? Caminando a casa contigo y hablando de cualquier cosa es un gran avance. Ella no parece tan feliz como me hubiera imaginado. Quiero decir, nuestra infancia fue agradable. La conversación se apaga. Es un poco extraño que a Sayuri le importa tanto. Pero también quiero respetarla y mantenerla feliz. Sayuri y yo nos separamos sin decir una palabra más. Llego a mi casa y abro la puerta. Estoy en casa. No hay respuesta. Estoy solo, como siempre. Humor es aparte para mí mismo. Hablar conmigo mismo como si fuera el protagonista de un manga o juego. Debo estar volviéndome loco. Ma todavía está en su viaje de negocios. Ella ya nunca está en casa. La extraño. Pero no la culpo por nada. Ya es bastante difícil proveer para ti y mucho menos para un niño. Como soy solo, decido preparar una comida instantánea para la cena. Escavando a través de mis gabinetes, encuentro unas tazas de sopa viejas. La sopa de miso suena bien. Desenvolvo el base. Vierto un poco de agua y le coloco la comida en el microondas. Mientras se cocina, mi mente vuelve a mi actuación anterior. Ese sueño era tan vivido, tan realista. ¿Realmente pudo lograr esa actuación nuevamente, pero esta vez de mi reto a una multitud? Ni siquiera fue tan bueno en primer lugar. Solo hacerlo frente a las chicas fue estresante. Supongo que no estoy acostumbrado a estar con gente otra vez. Tal vez eso es todo. Pensando en ello, creo que me he estado aislando inconscientemente desde la gente, desde el divorcio. Incluso antes en algunos casos. Me pregunto cuándo comencé a evitarlos. ¿Tal vez es por eso que Sayori y yo nos separamos en los últimos años? No fue intencional ni nada. Simplemente sucedió. Al menos no creo que haya sido intencional. Pero me alegro de poder volver a conectarme con ella en el club de literatura. Me ha dado algo que hacer. Algo que no sean anime o videojuegos. Hablar con las chicas me hace sentir más apreciado. Es un sentimiento agradable. Algo que me faltaba desde el divorcio. Quizás por eso a Sayori le gusta caminar a casa conmigo. La hace sentir apreciada. Sayori. Cuanto más lo pienso, más me preocupo por ella. Ella dijo algunas cosas bastante raras. Ahí no. Bueno, está claro que aquí debe tener un poco de depresión. Pero por favor, espero que no vuelva a pasar lo que pienso que va a pasar. Pero supongo que las personas solo tienen sus días. Tal vez ella haya cambiado un poco con los años. Bastante normal, ¿cierto? Me gustaría pensar que soy capaz de decir si algo le pasa a ella. Aunque dada nuestra distancia reciente, no estoy tan seguro. Claro, comenzamos a hablar de nuevo. Pero hay mucho tiempo perdido. Tal vez eso cambie y lo vamos a ver como solíamos ser. Pipi. Espero. Allí viene. Van a saltar. Van a saltar. Estás saltando. Dos saltitos. Dos saltitos. Todas. Qué cute. Bueno. Hasta aquí lo voy a dejar. Igual que en el capítulo anterior. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de este gameplay. Ah, espera. Voy a guardar porque la última vez no guardé. Y tuve que repetir todo otra vez. Pero menos mal que existía la opción de saltar. Ahora sí. Espero que les haya gustado. Apoyen. Lo digo porque en serio. Porque ya que últimamente los gameplays no están haciendo tanto apoyo. Así que apóyenlo por favor. Así que sin nada más que decir. Nos vemos para la siguiente ocasión. Adiós. 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 Gracias por ver el video.